Amigos, bienvenidos, gracias por haber aceptado esta invitación, estamos acá reunidos porque nos complace hacer el lanzamiento oficial de este libro llamado Una Vida para Steven. Vamos a tener la oportunidad de hacer un conversatorio en el cual podamos analizar los puntos de vista dados desde los expertos que van a estar acá, por supuesto el autor de este libro y también sus reacciones. Pero antes tenemos un sketch que hemos preparado para ustedes de un momento crucial dentro del libro, así que bienvenidos. Señor Smith, hoy en día se puede hacer cualquier cosa, un trasplante de manos, trasplante de médula, reemplazar órganos, poner un nuevo rostro. ¿Realmente el problema se resume a una sola cosa? ¿Por cuánto? Conmigo no existe ningún problema por ese lado. Mi hijo es muy especial. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por él. Steven merece vivir. Todos merecen vivir. Uno más que otro, doctor. Uno más que otro. No nos digamos mentiras. ¿Acaso usted cree que usted y yo somos distintos a los demás? Pero vamos al grano. Al grano, mi querido amigo. Su tiempo vale más que el mío. De eso no le quepa la menor duda. No tenga dudas. En ese caso, ¿en qué le puedo servir? Me han dicho que usted es un científico que ha podido experimentar, recuperar piernas y manos en el ser humano. Un soldado del Golfo Pérsico. Sí. Estudié eso y el caso del soldado. Y he pensado que quizás usted pueda ayudarme con el problema de mi hijo. Me he tomado la molestia de traer su historia clínica y el diagnóstico de los médicos para ver si usted me da un concepto. Perdón, doctor, dígame. ¿Es verdad todo lo que dice de usted? El tema es bastante complicado. Su hijo tiene una cuadriplegia. Su hijo tiene una incomunicación total entre cerebro y cuerpo. Sin embargo, querido amigo, existe una posibilidad. Un trasplante cefalosomático. Doctor, qué pena. En español. Su hijo sería la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de cuerpo entero. Solamente tendríamos que hacer una prueba de histocompatibilidad entre donante y receptor. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? No importa lo que usted entienda, mi querido amigo. Lo importante es que yo lo entienda. En el caso de hacer la intervención, tendríamos que ver que el sistema inmunológico de su hijo no rechazaría el trasplante. ¿Y el donante cómo se consigue? Si usted y yo llegamos a un arreglo, ese será mi problema. Señor Smith, hoy en día un paciente con muerte encefálica puede ser la salvación de muchas vidas. Es más, podría ser la solución para la vida de su hijo. Entienda, hoy en día se puede ir de compras a un hospital del mismo modo que se va a un mall. Lo importante, señor Smith, es que le va a valer mucho dinero. Le he reiterado varias veces, mi querido doctor, que no es problema dinero. Diga de cuánto estamos hablando y lo podemos arreglar sin ningún problema. Su hijo sería sometido a un trasplante de cuerpo entero, ¿entiende? ¿De cuerpo entero? Sí, yo le daría un cuerpo nuevo a su hijo. Vea, usted puede pensar que yo estoy loco, pero no es así. Simplemente es que le voy a cobrar una altísima suma de dinero. Doctor, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de la vida de mi hijo. Mi hijo ya no quiere vivir y yo me pregunto, ¿de qué sirve tener tanto dinero? Pero, pero sabe doctor, si usted puede ayudar a mi hijo, yo puedo financiar ese proyecto de vida para él. Es más, nos beneficiamos los dos. Usted ayuda a mi hijo y yo le consigo todo el dinero que usted necesite para sus investigaciones. Una vida para Steven. ¿Una vida para Steven? Sí, una vida para Steven. ¿Quién puede decirle que no al dinero? Entonces quiere decir que tenemos un trato. Si usted está dispuesto a pagar lo que yo le pida, yo haré lo que sea necesario. Claro, doctor, estoy dispuesto. ¿Tiene claro que lo que vamos a hacer es ilícito? Mi hijo está por encima de todo. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Mire, los dos cuerpos deben estar en el mismo quirófano en el momento de iniciar la intervención. Deberán estar a una temperatura no superior a los 12 grados centígrados. ¿Y eso con qué sentido? Tenemos que evitar la muerte celular. Mi propósito es mantener con vida el cerebro de Steven. ¿Está claro? Después de eso, será muy sencillo, señor. Simplemente procederemos a seccionar las dos cabezas. Donante y receptor. Es una cirugía complicada. Hay que cortar terminaciones nerviosas, músculos, huesos. Lo importante es que después de eso, las dos médulas deben ser reparadas al mismo tiempo. De inmediato procederemos a colocar la cabeza del paciente en el cuerpo del donante. Esto sin detener la circulación del cuerpo donante. Es una cirugía que puede tardar unas 30 horas y puede valer unos 15 millones de dólares. ¿15 millones? 20, tal vez. Mi hijo, mi hijo. Y el corazón, ¿cómo es lo del flujo sanguíneo? Simple. En el cuerpo del donante, induciremos un paro cardíaco total. Ajá. Después, cuando coloquemos el cuerpo del donante en la cabeza de Steven, reactivamos el flujo sanguíneo. Le daremos una nueva vida a Steven. Médulas, sistemas vitales, todo. ¿Alguna duda? ¿Cuánto demoraría la recuperación? Simple. Será muy rápido. Ya hemos hecho experimentos con chimpancés y con perros y ha funcionado perfecto. ¿Qué? ¿Chimpancés, perros? Amigo, su hijo estará en coma durante dos semanas. Después de eso reactivaremos la vida en Steven. Todo saldrá bien con la ayuda de Dios. ¿Usted cree en Dios? Querido, yo estoy por encima de Dios. Como les contaba, ahora vamos a recibir a los expertos en diferentes áreas para que nos cuenten desde el punto de vista de ellos, ¿cómo sería esto? Un trasplante de cabeza, un trasplante de cuerpo entero. Recibimos a la doctora María Isabel Aragón. Ella es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana Cirujana Plástica de la Universidad de Sevilla, España. Bienvenida. Nos acompaña también el doctor Samuel Ángel. Él es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, escritor, ensayista, columnista y analista político. Bienvenido. Tenemos al señor Fabián Salazar Guerrero, doctor civil y doctor canónico en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster y licenciado canónico en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Especialista en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. Licenciado civil, profesional y bachillerato canónico en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido. Y por supuesto nos acompaña el autor de Una Vida para Steven. Les hablo de Marco Tulio Roballo, quien basa su narrativa en la literatura urbana, en donde la realidad se mezcla sutilmente con la ciencia ficción. Ha escrito obras como El Laberinto Blanco, Scarlet y La Transmigración. Actualmente nos acompaña con esto, llamado Una Vida para Steven. Bienvenidos. Bueno, estamos acá, como su nombre lo indica, para conversar. Valga la redundancia en este conversatorio donde hemos querido tenerlos a ellos. Marco, como el autor de esta obra, que quiero que inmediatamente, con la bienvenida, le contemos de qué se trata a este público Una Vida para Steven. Buenas tardes a todos. Me place mucho estar aquí en Nuevo en Bogotá, por segundo año consecutivo, en esta Feria Internacional del Libro. El lanzamiento que se está haciendo hoy es el de Una Vida para Steven, un nuevo libro que sacamos y que mucha gente puede pensar que está basado en la ciencia ficción. De hecho, no es así. Hay estudios que se están adelantando y hay evidencia de que se ha tratado de hacer esta experimentación. Lo que ustedes vieron hace unos minutos aquí, en el sketch, es parte de algunos elementos que se están llevando en este momento y se están adelantando en Europa. Parece que el trasplante de cabeza ya pronto, si no lo es todavía, pronto será un hecho. Pásame por acá. Cualquier pregunta que ustedes tengan la vamos a resolver al final. Para eso hemos querido invitarlos, para que nos cuenten un poco de ese punto de vista que ustedes tienen frente a esto que podemos evidenciar en el libro. Bueno, ante tanta insistencia, desde el punto de vista médico, más que plantear si esto es una realidad o si es fantasía médica, lo que es importante es valorar qué pasaría cuando esto sea una realidad. Qué pasaría desde muchos puntos de vista, del médico, del bioético, del legal, de tantos campos que implicaría un cambio tan grande como tener la capacidad de llegar casi a lo que es la vida eterna. Porque en ese punto de plantear dónde está la mente, dónde está la persona, dónde está el alma, si se supone o si la ponemos en un sitio como el cerebro, qué quedaría si cambiamos el cuerpo. Qué quedaría de la gente que no esté conforme con su cuerpo, que quiera incluso cambiar de género, gente que no tenga la capacidad de moverse. Entonces, más que plantear detalles de las técnicas quirúrgicas o de la posibilidad o no de que se realice dentro de poco este tipo de cirugía, queremos es que ustedes piensen qué pasaría si esta situación se da. Voy a dejar aquí a Fabián para que él dé su punto de vista. Un cuarto saludo para todos y todas. Cuando uno llega al libro, ya estamos haciendo esa propaganda realmente valiosa al libro, usted empieza a entrar con tres historias. Que al final, vamos a ir sin adelantar los finales, pero decir que se van relacionando. ¿Por qué? Por la toma de decisiones. El asunto no es sólo que exista el dinero o que existan también algunos médicos y científicos o laboratorios que jueguen, que experimenten, que busquen nuevas opciones. Sino, lo interesante de esto es que estamos tratando con la humanidad. Por eso es tan importante que las tomas de decisiones como esta, que podría, ya dentro de poco, podría pasar, no es ciencia ficción, se está pasando también en la búsqueda de, digamos, experimental, pero es preguntarnos si todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer. Y entonces ahí entran las reflexiones de la ética, las reflexiones de la bioética para decirnos qué pasaría. Eso lo dice la ética, pero cuando uno piensa como corazón de papá, es otra cosa o no. Usted tiene un problema, un hijo, tiene una dificultad, es un joven que tiene una oportunidad nueva y uno como papá tiene los recursos. La pregunta es, ¿ustedes lo harían? Porque ya no es la fábrica, ya no es la empresa, sino la vida de un ser querido. Eso es lo interesante, por eso felicito al autor porque nos pone ese picante sobre la vida. Claro que sí, Fabián. Como veníamos hablando, hace una semana venimos en los medios de comunicación haciendo un proceso con el autor, con los expertos, con los medios de comunicación frente a esto. ¿Hasta qué punto llega el amor y hasta qué punto el amor sobrepasa eso que va del padre a su hijo y llega a ser parte de la ambición? Desde su punto de vista, Samuel, ¿cómo se entendería? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Samuel Ángel. Hemos venido haciendo unos estudios profundos sobre el tema de ideología de género que tiene que ver un poco con la identidad de las personas y desde el punto de vista de la iglesia hay unas restricciones de tipo ético con situaciones como las que describe el libro. Es decir, independientemente de que se piense que hay unas intenciones que no tienen restricción por el tema económico como lo hicieron aquí en el sketch hace un momento desde el punto de vista ético se dice, dice la iglesia que ningún órgano que haga que el donante muera puede donarse pero por otro lado tampoco los que comporten los temas de identidad es decir, el encéfalo precisamente, la cabeza o las gónadas entonces es importante tener en cuenta que hay unas restricciones hay unos limitantes conocemos en este momento histórico un caso donde están buscando hacer una operación de este tipo en China y China es un país que se maneja con otro tipo de principios y valores muy distintos a los de Occidente entonces fácilmente China podría como parece que lo está haciendo patrocinar una operación de este tipo con un doctor que es de origen italiano pero en el caso de las restricciones éticas que Occidente digamos los valores que construyeron Occidente marcan está repito lo que comporta la vida de la persona donante no se puede asesinar a alguien para donar y por otro lado lo que tenga que ver con la identidad ni el encéfalo ni las gónadas eso con respecto a este tema Marco en algún momento nos encontramos con por qué escribir sobre este tema cómo nace esa iniciativa qué influenció o qué inspiró a que este tipo de historias se llevaran a cabo en una novela concentrada en esta obra llamada Una Vida para Steven bueno Paola el antecedente creo que está cinco o seis décadas atrás en 1962 hubo una película norteamericana en la que un médico va con su novia en un automóvil tienen un fuerte accidente y la novia queda con el cuerpo destrozado este médico en medio de su desespero le quita la cabeza en un laboratorio y la conecta a algunos tubos bueno algo muy muy loco y salen a noches a buscar a las damas que andan caminando en la noche para ver cuál de ellas puede ser el cuerpo perfecto para colocarle la cabeza de su esposa esto fue hace más o menos unos seis décadas atrás luego en la década del 70 hubo una película similar que también trataba el tema pero ya hablaba de los cuervos trasplantados también otra película o una cinta de cine norteamericana esto fue creando de pronto en mí una inquietud qué tan lejos puede llegar el hombre en su afán de alargar de prolongar la vida en la década del 80 o del 90 no estoy bien seguro en una universidad de Barranquilla donde yo estuve viviendo hubo un problema social que tenía que ver con las personas indigentes las personas de la calle las cuales estaban siendo engañadas para matarlos y utilizar sus cuerpos para hacer experimentos de los estudiantes de medicina no voy a nombrar la universidad pero mucha gente debe conocer el tema saben de qué estamos hablando en ese sentido me puse yo a pensar dado que en la actualidad hay un médico científico neurocirujano de origen italiano cuyo nombre es Sergio Canavero él es un genio ha estado trabajando por muchos años en la ciencia no es un charlatán es una persona que tiene mucho conocimiento en lo que tiene que ver con trasplantes y él propone el que se pueda llevar a cabo este tipo de cirugías dice que ya él puede hacer este tipo de cirugías el costo es elevado pero más que eso es el costo de una vida las personas que pueden estar dándose o préstandose para que se utilicen como conejillos de indias yo creo que eso fue lo que me llevó a mí o me interesó en comenzar a escribir este libro y ya hoy pues felizmente lo veo cumplido lo veo ya editado doctora María Isabel supongamos que esto definitivamente es una realidad que se está contando en una novela y que finalmente nosotros encontramos escuchar no sé en medios de comunicación en el voz a voz del día a día acerca del tráfico de ese mercado negro que hay de órganos si vamos un poco más allá en el tema de cómo sería trasplantar una cabeza cómo sería trasplantar un cuerpo podríamos plantear otra discusión el día de mañana yo digo esto está legalizado en mi país y yo quiero un cuerpo porque tuve un accidente pero quiero tener vida de cierta manera con la condición que la tenía antes pero ya no quiero que sea el cuerpo de una persona cualquiera ya voy a empezar a tomar medidas porque quiero que mi cintura sea de esta manera que el busto esté en estas medidas y que el derrier también lo tenga podríamos decir que entonces la sociedad se volcaría a volverse no sé de repente un poco más like con el tema de no solamente tener vida sino que verlo estéticamente perfecto en el cuerpo bueno el tema de la estética y el ser humano siempre ha existido siempre se ha tratado de buscar la perfección pero se ha tratado de buscar mucho también con la vida eterna hay mucho mito en cuanto a los trasplantes y es muy diferente y lo que hablaba ahorita lo hablabas tú hablaba Samuel que una cosa es hasta donde llegan mis límites y hasta donde lo que yo quiera va a perjudicar a otros no existe el cuento como ve uno en las películas que a cualquier persona le quitan un riñón y se lo pueden poner a otro para que eso suceda tiene que pasar por una serie de exámenes y de compatibilidades que no es fácil no solamente el grupo sanguíneo sino todo un sistema inmunológico que tenemos que produciría rechazo si es de un órgano nada más como es el riñón ahora hay que imaginarse del cuerpo entero y aparte de eso todas las connotaciones que implica después de mantener un cuerpo extraño en el cuerpo y en este caso en la cabeza porque sería el cuerpo entero lo que tocaría mantener como extraño crearía muchas situaciones que no creo yo se daría más para película el que uno quiera buscar el cuerpo de 90, 60, 90 o el cuerpo de tal persona porque llegar a ese punto de especialización que tiene la médula y que tiene la médula espinal que se hizo para crecer y especializarse pero no para reproducirse los estudios de lo que están diciendo de los médicos y de Calabaro y de esta gente que están hablando son estudios que han salido en los medios pero no han salido a nivel médico realmente a nivel de estudios no hay estudios preclínicos no hay estudios de fase 1, 2 ni 3 hay un polímero que están estudiando en teoría para mejorar la médula espinal que está en esa fase entonces yo creo que esa discusión se enfocaría más es a la conservación más bien de la mente de eso ya se está hablando muchísimo más de cómo conservar la mente incluso en computadoras pero llegar a la fantasía de buscar el cuerpo 90-60-90 y volver a la sociedad más light yo creo que es algo que no va como con la idea del principio médico como tal que habrá experimentos y habrá cosas por otro lado seguramente existirán pero por lo menos a nivel de comunidad médica y a nivel de estudios reales que existen en cirugía plástica hacemos implantes una persona que se le amputa un brazo sí se le puede implantar se puede coger pedazos del cuerpo y ponerlo en otro lado con injertos con microcirugía tenemos muchísimas cosas que sí se pueden hacer para mejorar la calidad de vida para mejorar las enfermedades pero no solamente con la finalidad estética a veces la gente confunde la estética con lo light y es que la estética va unido con lo reconstructivo yo creo que en este caso buscar esa ideal de buscar a la persona y tener los cuerpos almacenados para que uno escoja qué cuerpo le toque o quiera uno ponerse no creo que se llegue a dar la doctora María Isabel siempre ha sido muy concreta en decir que si esto se vuelve una realidad puede llegar a suceder en un futuro no muy cercano y para eso hay que estudiar y todavía hay que hacer muchas preparaciones e intentos en el tema pero yo hablando con Marco muchas veces le he dicho mira cuando habíamos pensado que el computador que tenemos pegado en un cable en la casa podríamos tenerlo acá podríamos tener toda la información con nosotros en un celular y salir a hablar por las calles con un celular en la mano eso alguien lo visionó alguien lo imaginó lo fantaseó y lo hizo una realidad yo le digo Marco será que ya no hay un científico por ahí loco haciéndolo yo diría que sí por qué razón si este médico asegura y dice que tiene un 99.9% de seguridad de que puede hacer este tipo de cirugías es porque ya debe haber experimentado lo que sucede es que no creo que él quiera que esto salga a la luz pública yo creo que son cosas que se están haciendo a puerta cerrada y muy seguramente deben haber muchos experimentos fallidos sé que sí lo ha hecho con animales con chimpancés con perros y algunos de ellos están documentados con seres humanos no están documentados pero tú vas a ver si no ya están haciendo este tipo de experimentos bueno Fabián si hablamos un poco del tema de la ética de la bioética de de esto se puede legalizar si es el caso particular en el que estás padeciendo que tu hijo le va a suceder lo mismo qué decisiones tomar referentes al concepto que ya tienes estudiado desde la academia me alegra que sea un colombiano un compatriota que vive en Estados Unidos que toque estos temas porque también lo vemos con Verne por ejemplo vemos que la literatura se anticipó a la ciencia ¿por qué? tanto en la literatura como en la poesía lo que hemos hecho es colocar a los grandes anhelos humanos y un gran de esos anhelos sigue siendo vencer la muerte vencer la la enfermedad vencer la vejez pero hemos olvidado que eso también hace parte de la vida las circunstancias que nos pasan también hacen parte de esta realidad y pensar por ejemplo que el cerebro es lo mismo que la mente ¿no? que es lo mismo que el espíritu es decir como si yo tuviera un cerebro como si tuviéramos un computador arriba y que esto solo es instrumento o lo que estamos viviendo es desconocer la antropología es desconocer el ser humano completo entonces pensar que si yo cambio saco el como en un computador ya está viejo y lo voy a cambiar para otro la memoria así no funciona el ser humano es integral entonces la toma de ética se toma al ser humano integral y siguiente que si ya tenemos la posibilidad de asumir decisiones el ser humano también tiene más responsabilidades porque así yo puedo jugar con la vida pero la vida también tiene su dinámica entonces es para decirte que no es solo tomar decisiones porque yo quiero o lo puedo sino como va a afectar a los otros a la humanidad y momento final es preguntarnos también si estamos hablando de donación del cuerpo completo pero aquí cuántos de los que estamos aquí realmente están dispuestos a donar preferimos que se dañe nuestro cuerpo esto que tenemos en físico y no somos capaces de donarlo cuántos dispuestos aquí en este momento a salvar vidas un solo cuerpo cuántos cuántas personas puede salvar la pregunta es si no siquiera somos generosos para dar uno de nuestros órganos ya cuando estamos muertos y en la vida a veces pensamos un riñón solo para mi familia pues más fácil compatible pero la gente es lo mío entonces es la pregunta que colocamos acá es si no somos generosos para dejar nuestro cuerpo a donación o para que otros investiguen porque también es importante la entrega al cuerpo para la investigación científica seríamos tan generosos como para entregar nuestro cuerpo para que otro viva esa es la pregunta entonces no es solo tener cuestiones éticas o bioéticas es preguntarnos qué tan generosos podemos ser qué tan responsables podemos ser y sobre todo qué tan amorosos con la humanidad podemos ser así es pero no es un poco Samuel jugar a ser Dios lo que plantea el libro incluso en el sketch veíamos que él decía no no es que yo crea en Dios yo estoy estoy por encima de Dios sí claro el hombre viene pretendiendo ser Dios desde hace muchísimos años de hecho una de las grandes preocupaciones que a mí me generó el libro es que la cultura en la que estamos viviendo viene diluyendo los valores que nuestros padres sembraron en nosotros es decir y lo digo con todo el respeto pero en este momento vemos que una persona dice un hombre dice yo me autopercibo mujer ¿qué pasaría si esa autopercepción de mujer le hace decir no pues quiero el cuerpo de una mujer por decir algo entonces le cortan la cabeza y se lo ponen en el cuerpo de una mujer o sea estoy digamos adentrándome en la imaginación del autor en el libro para decir que mientras nosotros no trabajemos para que la cultura que estamos viviendo no diluya nuestros valores vamos a llegar a temas como estos con gente que tiene los recursos un estilo George Soros o gente de ese calibre que paga estas operaciones para simplemente golpear la cultura y decir vea que si se pudo por dar un ejemplo ¿no? atentando contra la identidad de las personas atentando contra la naturaleza y por supuesto creyéndose Dios y todos sabemos que pasa cuando se atenta contra la naturaleza ¿no? la naturaleza misma responde puede pasar un día dos días un año pero la naturaleza no perdona Doctora María Isabel había un tema específico y era que nos explicaba bueno acá detrás del salón y era que el cerebro tiene claro cuáles son las partes de su cuerpo y las extraña sabe que están ahí y también podría saber que no está en un momento dado podríamos decir que esta sería una decisión más que la planteada en el libro una decisión del padre sino rigurosamente con la persona que va a ser transplantada bueno para explicar un poquito en el cerebro hay una representación de cada parte del cuerpo depende incluso de su utilidad la mano tiene una representación mucho más grande en el cerebro que por ejemplo la espalda siendo la espalda más grande pero no tiene tanta utilidad ni tanta sensibilidad esa representación que tiene en el cerebro cada parte del cuerpo es tan significativa que incluso a gente que le han amputado una pierna o un brazo tienen lo que todos conocemos como el síndrome del miembro fantasma y es que le sigue doliendo le sigue picando la sienten como si lo tuvieran entonces plantear esta decisión de tener un cuerpo completo nuevo no solamente ya quitando o aumentándole a la parte ética a la parte religiosa sino ya la identificación de la persona con ese cuerpo es algo que la persona que tomara la decisión de cambiarse el cuerpo tendría que tener como una consideración muy alta porque nada más cuando se hacen cambios en cirugía estética si el paciente no está absolutamente convencido de lo que quiere hacer después la aceptación de ese cambio no es fácil por eso si alguien tiene que hacerse alguna cosa es porque realmente lo quiere hacer no porque el marido quiere que tenga los senos más grandes o porque el otro quiere que sea más chiquito sino porque realmente la persona no se siente identificada con esa parte llegar a un trasplante de cuerpo entero en que esa identificación del cuerpo nuevo sea algo que el paciente acepte como propio es uno de los retos que llevaría este procedimiento y esta cirugía ok hemos llevado este tema a todas partes hemos generado cualquier bueno sin número de reacciones Fabián lo decía es como desconocer parte de nuestro cuerpo no pero bueno muchos no tenemos esa facilidad o ese ese conocimiento a profundidad de donde está el alma para nosotros no está en la misma mente o mi hermana me decía ayer no pues que el alma es uno del cuerpo como tal o sea uno mismo no está ni en el estómago ni está en el pecho ni está en la cabeza pero con Marco siempre nos hemos preguntado podría ser una discusión dentro del libro una vida para Steven podría ser si a mí me trasplantan el cuerpo o la cabeza con cuál alma me quedé o me traje la de otra persona si básicamente ese ese uno se podría saber hasta que se haga el primer trasplante y yo creo que no faltará mucho para que eso suceda y podamos saber en realidad con cuál parte es que estamos nosotros tratando si el alma realmente está en la cabeza o está en el cuerpo o está en el estómago en qué área está o sea no habría una respuesta inmediata ¿dónde está Fabián? ya quisiera saber como la respuesta pero quiero decirle que somos una integridad porque el cuerpo no es sólo el cuerpo sino también las historias del cuerpo si nosotros cambiamos el cuerpo también esta mano que acariciaba a mi madre o esta cicatriz que le hice cuando tuve una dificultad o esta pierna que me duele de trabajar o sea nosotros tenemos historias no sólo es el alma individual sino una digamos acá una experiencia de vida una experiencia trascendental y no nos quedemos limitados a este cuerpo qué triste sería me parecería a mí que alguien quisiera pasar de cuerpo en cuerpo en cuerpo usando a los demás y no vivió la experiencia a veces sólo falta tener una sola vida esta vida y vivirla tan intensamente con este cuerpo y decir que en este camino también está un elemento importante que hace parte del alma y es la libertad porque la decisión fue del papá pero le preguntaron al hijo el hijo quería o no quería le preguntaron al donante si quería que su cuerpo esté ahí le preguntaron porque hay unos daños colaterales que no quiero comentarles pero les dejo para que lo lean y compren el libro yo no tengo acciones con el libro pero es bueno pero es también la decisión de estos dos hombres aquí como lo vieron ustedes también representado y felicito a los actores ellos toman las decisiones pero las consecuencias la pagaron otros o sea no es cambiar de cuerpo ni que tengamos uno nuevo sino que este cuerpo que todos días tenemos lo hagamos nuevo o el cuerpo no se renueva nada tanto y a veces estamos tan extrañados de tener otro cuerpo que perdemos el nuestro yo quisiera tener el cuerpo de él el de ella y teniendo este cuerpo lo decimos nosotros sin dificultades porque seguramente y acá estaba planteado una persona en situación de discapacidad pensaría tal vez diferente no decimos nosotros que estamos sanos de acá o que tenemos esas limitaciones pero sería interesante como lo planteó una idea muy buena de la doctora que una persona que está en esa situación también nos comentara que pinas hacemos trasplantes pero no sabemos realmente que está pasando en la vida de las personas pero esa persona que le trasplantaron o ese ser querido que puede ser la madre el esposo el hijo cambió su vida entonces hay mucho temor de las personas a trasplantar y es injusto y vamos a decirlo como puede ser que personas vivan años esperando el trasplante no de un cuerpo como será imagínense la lista para un cuerpo si con un riñón y nosotros no tenemos esa sensibilidad de la donación tampoco tengo acciones con los de donaciones pero es para decirle que estos temas y le digo al autor gracias por tocar estos temas y no solo porque no es la única historia ahí son otras historias también muy apasionantes que el mismo libro tiene otras historias con las que ustedes van a sentirse también apasionados porque hay personajes secundarios que también te apasionan desde la fisioterapeuta hasta una mujer en un banco hasta vamos a decir la compañera sentimental no me vaya a contar el final que no me lo leo le cuento el final no le cuento pero es para decirte que a propósito de ese tema son muchas vidas las que se movieron por eso lo felicito porque es muy atrapante y no solo una historia sino tres al tiempo es como si te leyeras tres libros al tiempo así es doctor Samuel Ángel muchas gracias por acompañarnos doctora María Isabel muchas gracias doctor Fabián Salazar y por supuesto un aplauso para el autor Marco Tulio Robayo a ustedes también muchísimas gracias por haber acompañado este conversatorio por esa receptividad por estar atentos y los invitamos a que nos acompañen con una copa de vino que los va a estar esperando al final del pasillo del laberinto para que podamos celebrar gracias